¿Dónde estás? A ver, vamos a ubicarnos. ¿Dónde estás? En el Casi Show. Bunge Casi Show. Bueno, obviamente... El nuevo estacionamiento... Bueno, en esta parte, en la otra parte, no. Ajá, ¿está bien? Acá hay una pequeña depresión, una falla, una falla como la de San Andrés en Estados Unidos. Entonces hay un hundimiento y bueno, se acumula el agua. Pobre el hombre que venga a buscar el coche, ¿no? ¿No lo habrá hecho el que me hizo el piso del quincho en casa? Le digo, ¿lo nivelaste bien? Sí, quédate tranquilo, olvidate. En la primera lluvia tenía un charcazo. Olvidate, no podemos romper todo. Parece que es el mismo muchacho que hizo las rampas de estacionamiento, ¿no? Que no han nivelado muy bien a las apuradas como hemos visto todos, los santos inocentes. Y estos son los resultados, ¿no? Esa suerte de sentencia que han hecho con esos cordones de vereda para delimitar estas rampas de estacionamiento y hace que el sector de la vereda, digamos, de los comercios, con esa suerte de galería de césped, como tenemos aquí en la radio, se inunde. Pero bueno, o tema de la lluvia, vemos que también el estacionamiento, en este caso, se inunda. Y es un peligro porque ahí tienen esa suerte de protectores para que la gente no ingrese un poco más allá. Esas luces, esos pitotos que han puesto allí, que tiene electricidad. Este, no sé, estaría buenísimo que si alguien de la Muni nos está mirando en estos momentos que vaya a revisar, o la CAL, no sé muy bien quién es el responsable de esto, pero allí rodeando ese eucalipto están esos protectores que tienen luces. Imagino yo, ¿no, Oscar? Sí. Bueno, vamos a hacer la comprobación, a ver si tiene electricidad. Bien, yo por las dudas no lo haría que usted, ¿eh? No, no, no toque el agua. No, no tiene electricidad. Cuidado. Pueden bañarse tranquilos, o que no vayan a la playa por el frío, bueno, no hay electricidad. Por las dudas no toque esos faroles que hay allí, ¿eh? Bueno, ingresar con el automóvil, zafa. El tema es bajarse del automóvil e ir a algún comercio, después de venir de comercio a hacer algunas compras o si trabajan por allí, ingresar al automóvil será un tema de mojarse o mojarse. Acá me informan que acá hay una boca de tormenta tapada. A ver, a ver. Aquí, justo. Claro, está lleno de hojas. No, está tapada, no sé. Uh, mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Pero acá hay una boca de tormenta, me informan colaboradores que tenemos en la zona. Buenísimo. Así que bueno, sería cuestión de taparla para que drene, y esto no existiría. Claro, claro. Este, las hojas están hace varios días, ¿eh? Se lo puede ver. Bueno, hay muchísimas hojas que claramente taponan las bocas de tormenta. Bueno, esperemos que alguien nos esté mirando y que puedan, digamos, resolver esta cuestión, ¿no? Porque en ese sector de Bunge, casi esquina show, las rampas de estacionamiento. Mirá, Oscar, enfocá la rueda del auto azul. Enfocá, por favor, la rueda del auto azul, que la tenés a tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. Es que se quedaría acá. Mirá. Un cuarto de la rueda totalmente bajo el agua. Es imposible ingresar, ¿no? Al mismo. Por acá. Por acá pueden ingresar. Claro, sí, entras por el lado del acompañante. Así que bueno, el problema lo tiene el Chevrolet. Sí, sí, está en el horno. O pasa por el techo del K, ¿no? Claro, pasa por el techo del K o... Claro, claro. Y tranquilamente entra al vehículo. Bueno, Marcelo, pero... Va por las beneditas, techo del K y se manda al Chevrolet. Ahí está. Hay que destapar esta boca de tormenta. A destapar, Oscar. Buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Nuestro móvil power haciendo un servicio a la comunidad. Si tenés que venir al centro de Pinamar, hay lugares donde sí se puede y lugares donde no se puede. Power, móvil power, power, en vivo. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros. Power. Con viento, con lluvia, con sol, con calor, con frío y humedad. Nada importa. Porque estamos siempre. Radio Power.